Pocan la doblada en un huacal Que costillón se maneja, diablito Huela Nombre, asadita, la costilla es rica, papá Pesa como... Si, unas cuarenta libras Arrendan la mosca, la mosca es... Ya ves Arrendan la mosca Y después, ¿qué la van a hacer? Pero es que la costilla no es despedacearla Así como para sopa y no quede para asar ¿Para asar? Ajá Pero siempre hay que picarla Hay que picarla, no hay que picarla Que tuviéramos la sierra, que tuviéramos la sierra No, si es que con la sierra eléctrica Pues sí, quedará bien cortadito todo No, para que estamos hablando de una sierra que sierra para carne, no para hueso ¿Tienen ahí? No, eso pa... No te funcione para eso, hijo Sí, pero no para esta cantidad y más falta al otro lado todavía ¿Puedo que es la eléctrica la de corriente si funciona? Póngase la moscas Para ponerla a azar... ¿Van a cortar? ¿Tú lo metemos en guardar? Sí, sí, sí ¿Va, entonces si lo hacemos dos pedazos por mitad? Sí Podemos picar más favorablemente Ajá, primero es corto la mitad y después allá se pica Y ya te hiciste carnicero, diablito Y ya te hiciste carnicero, diablito ¿Salsa? Sí, salsa y búfale Ahí en hacer estaba... ¿Te vas a echar el cuchillo, papá? Sí, camarito ¿Ten ahí abajo? ¿Quiero ver qué hay abajo? ¿Le volado hasta elito? Rafa la carne lavada sería vaya vale pues es que no es de servir porque todos están trabajando sino que cada quien agarra una tortillita y si yo sé pues pero pero es que no es que nos vamos a sentar a comer relax como que estamos de campo porque las moscas no van a dar tregua y quién sabe más tarde cómo nos vayan como como que vaya por ejemplo una estacionada ahorita va a comer luego sustituir a la diana o a la chiclín y una de ellas come y así vaya eso no yo digo ahorita vaya eso y pues no a menos porque está lavada la última le quitó el saborcito que tenía rico piña y bueno y huele a piña y me huele rico que sabe rica la piña pero ahí no he echado ni canela ni azúcar no es que ahorita en la misma cáscara la puse hacía que se asara por dentro para que liberara su propio jugo ya voy las rodajitas las voy a poner con canela otra vez un ratito ahí pero ese caramelismo pero al fuego directamente si hay en la parrilla así como carnita normal no porque hubiera sido en el hornito mor todavía no hubiera sido más se conserva la cara de canela sí pero que ahorita sólo canela le voy a echar un poquito así sólo por viadito y esto ya no sirve pues sí pero lo están guardando allá para la sopa y dónde están allá no está lulo creo que si hay de la sopa dijo que se echaba en la sopa me está gustando mi cumpleaños mataron una de esas no es nada fácil es sólo alguien que de verdad pues si tenga las posibilidades va solo aquellos viejos sombrerones cuánto hubiera pagado por ese toro un riñón mil mil doscientos cuánto mil mil doscientos mil pesos mil mil doscientos 10 cocos hay coquito como como todo lo consiguen mar que plena pero disculpe el tic toque dicen es de sanmiguel pero lo viendo bien barato aquí está este vez aquí por el hobo a mil pesos mil pesos mire que delicioso es un pedazo de pura pellejo gordura es una gordura 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 bórreme está calientado no va por eso pero cuánto cuánto cree usted que el valor aquí 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 en el mercado y le habrá un vendido a un ganadero barato cuando cuando sin destazar así va a parar la raza de él este al meterlo con una vaca lechera da una raza de chilada y este bastante le traían hambre como trae la vaca va le decía que me la preñe el toro de don jones le traía le traían vacas y traían vacas y la metían en el ganado a que él estaba le llevó uno que se la estaban deshidratando si marines si allí guardaba todo dios guardes he tenido para mil por un jajaja yo que pasó que está simple simplón si en el otro de la parte y la tercera que la vamos a meter en el otro que está en la cocina ya la tercera guacalada vamos a ver pero ahorita en el otro ahorita en el otro grave ya si quiere que le lleven carne y le llevan al otro hoy le preguntó si viene con ustedes a comer aquí hayan si no carne quería pues pero ya habían ido ustedes no hombre es de la que está hecha hija aquí asada le preguntó si quiere venir se que vieron con ustedes y si no el otro viajero vaya Bessi, vení probale y le das al viejo y es lo que es solo medio ahorita con canela pero se siente más jugosita así por eso la puse con la misma cáscara una flor pero te gusta rábano no pica y estuviera picante a mí me gusta más o no pero poquito yo no voy a decir yo poquito porque soy galleta tenés pedazos de carne donde cabe todo yo voy a comer en todo tapado no hay una bolsa de plástico para ponerle para que no esté el mosquero y no sólo así y pongan la bien no 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 por arriba el chistín así 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 para que no se meta así porque no es la bolsada por un hoyito se meten ahí le hace un nudo agarre la orilla y agarre la bien como que es panadero y ahora le hace un nudo y acabar no porque voló a nosotros es la obligación a decirles que ya está bien porque no embolsan de cibó el parito no da no deja de dar carne con el cuero vamos a hacer una bota vamos a hacer unas carteras cinchón así se hace se estira primero a una cama para archivo hacer algo con el por para que no que el torito digo el pajarito de recuerdo cada vez que nosotros lo miremos no deja de dar carne a este animal nomás iniciamos pero de repente se viene rápido esto va viejo es que estaba cholo papá no sabían ellos cuáles nos llevan navidad dijeron en aquel palito que es allá no 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 hubiera aguantado y choco era el de ese ay choco tenía que hacer ay mira ve está bueno para acá una peluca de IVE gracias está bueno una peluca de IVE sí también para usted para mañana está bien por qué por qué ah no pero por ahí debe estar debajo del toro ya va a hablar de mi una vieja llena mire ve sirena para que es que alguien quiera traerse a taja y como así son viejas sirena eran viejo de las de 3 dólares ya usadas todas llenas de lodo quién las va a querer si todas hundidas del carcañal con hongo pregúntale al don si va a comer pregúntale si va a almorzar señor 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 el que está cuchillando señor el que está destazando el de azul cómo se llama don Juan don Juan no quiere comer don Juan Villeda ahorita todavía no pero me quiero destabar ah ok allá nos avisa usted oiga allá nos avisa cuando quiera comer allí este cuidado 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 déjale don Juan déjale don Juan usted déjale merece eso ay me trae mi hermanita Karen ahora sí la corté ah ok ahora sí mi hermanita limón no es que es del mismo del volado que corrió el agua para allá está bueno es que era el agua que ella la recogó la mente fue la inventora como es caprichosa y dijo yo la voy a hacer como no es que dijo si la que andaba la gorda no es que ella la había hecho primero bien rica la había quedado porque ella quedaba rica jugosita y y el sabor bien rico también y después le dije yo ey bicha hacer la bola del almuerzo le dije yo porque te quedo rica cuando vimos venimos a verla estaba lavando entonces le dije yo pero que la lavaste bicha como usted me dijo que le dije la hiciera como como la había hecho yo la había lavado no es que no se lava 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 así rica con sangre vayan ajá si nos la lava